hola a todos si se han hecho el día de hoy y os doy la bienvenida a Escolomancer estamos en heroico y es una de las mazmorras que tenemos en mi espandaria aunque no lo creáis porque ya recordaréis que esto es más crítico que nos cambiaron esto o sea en la expansión pasada pusieron me parece que eran las minas de la muerte en heroico y otra más que no me acuerdo cuál y en esta pues tenemos tenemos Escolomancer igual a la otra y la de esta es Escolomancer y Escolomancer y Escolomancer y aquí estamos ya sabéis que hoy va a subir todo y como... ¡Opa! ¡Toma! ¡Toma! Si esto de acá y ahora mismo como todavía no podía hacer la tranquilidad de las bandas pues básicamente porque todavía no hay la banda pues voy grabando esto espero que se vea bien que no tengo ni idea voy a cambiar de esto un poco porque lo veo yo lo veo absolutamente fatal os lo digo ya oye primer voz ya os dije que yo para que vosotros vais bien como mi monitor no es panorámico pues tengo que cambiar la resolución comentarme si se ve bien si se oye bien qué más crítico es que vi suave esto que estáis viviendo de los panda de Intu Sui es una reputación que te dan lo diré un unas tortugas de monstruas, taco del guapá. Bueno, pues vamos al lío. ¿Esto qué es esto? No lo quiero yo. No sé si lo controlo. Cuento ahora la vocación con último talento de Niña B90. Cada 10 segundos. Aquí, esto de invocación. Lo que hago es que la tengo cada 10 segundos. Cuando la tiro, al acabar me curo un 30% o un 40% de mi vida máxima. O sea, ahora mismo una cura de ciento y pico acá. Y si consigo castrarla entera, me da un bufo de 40 segundos de duración. Que ahora os lo voy a enseñar. Un momento. Vale, yo la casteo, veis, 10 segundos. Y cuando acabe, sale aquí 40 segundos. Espera, espera, espera. Este. En eje de invocador. Daño con hechizo aumentado un 25%. O sea, un cuarto de nuestro daño con hechizo. Toma crítico de 180k. Bruta, mira, me he hecho mi gode. Así que, pues, cada dos portes tengo que tirar la vocación. Pero bueno, merece la pena. Merece mucho la pena. Toma ahí. Toma ya. Bueno, la mata tan rápido que no va a salir la convulsión a todos. La convulsión ahora es cada 40 segundos. 45, 40, 40, ¿cuánto es? 45. Está bastante bien el mago fuego, la verdad. Por no decir demasiado cheto. Es que si es muy alto me lo vayan a merecear las doblisas. Toma crítico, Villa. Y bueno, no se me ha olvidado que tengo que grabar los diablos. Lo que pasa es que ahora mismo, como estoy con Batman y las mesas, estoy un poco enfusca con ellos. Pero bueno, lo tengo que subir. Aparte también quiero subiros esto. Y claro, se me junta todo. Se me junta todo. Bueno, primero el bot. No se si empezamos ya o no. Se lo está pensando el tanque. Que tenemos aquí. Vamos a ver. Vamos a pegar desde lejos. Toma ya. Tampoco hay porque irse a melee. Toma. Los tanques también pican un montón en esta expansión. Como en la pasada. También pegan tela. O sea, el Razal Ghul. Madre mía. El nombre. Es el tanque. Y ya estoy viendo que hacen también DPS. Pero no está listo. No. No puedo lanzar ese hechizo. No puedo lanzar ese hechizo. No puedo lanzar ese hechizo. ¿sabes? va tío una vez que he hecho tengo mi super registro de misiones diaria y random vamos a quitar lo que veáis mejor oye, en serio no hace falta limpiarlo todo estos nos van a ver y nos vamos a reírte ¿habéis visto el de este chinito que me llevo? mola eh vamos a ver a este mismo pilla ahí crítico, toma venga crítico boom, boom DPS, DPS que el timo no pare 93 KC DPS fresco para toda la familia una pasada el mago fuego vamos al mago fuego y ya estoy viendo aquí a mi pareja el chamán elemental en área destruye o sea, está considerado arma de destrucción masiva toma otro crítico ahí de 100 KC le vamos a dar la vuelta a la sala yo creía que no pero el tío le está dando la vuelta a la sala y con dos narices hola toma o un asopatado o sea, aliento de dragón vámonos que no vamos bueno ya no sé si lo he dicho antes pero bueno, lo digo esta creo que es la primera amorra en heroico que subo las mazmorras heroicas son un cachondeo o sea, una pena una tristeza un cachondeo tristeza porque son lo más fácil que han inventado o sea, ya estáis viendo la dificultad de dicha mazmorra estamos aquí de perro o sea, tenía algunas esperanzas puestas en que las mazmorras heroicas tuvieran algo de dificultad pero no os preocupéis porque lo mismo que las heroicas no tienen dificultad ninguna la dificultad ahora reside en los sumados desafíos que mola, ¿qué te pasa? ya he intentado uno y no pasé del primer pool que son básicamente hacerse las mazmorras en tiempo ya veis tenéis que cumplir estos tiempos para conseguir la recompensa con un ranking de reino ¿vale? ahora mismo ¿veis? récord de reino si ponéis el ratón encima os dirá el grupo que lo hizo y ha brutal o sea, eso sí que es dificultad supongo que cuando vaya cuando intente sacarlo os lo subiré porque me molaría bicho ven para acá toma piro uy, 80 83 casas de piro sin ser crítica o sea esto es una pasada gente y aquí los tusui subiendo los tusui que no sé dónde están tusui tusui aquí no hay tusui no hay un momento que me quite esto esto clásica esta tampoco los labradores tampoco los tusui ¿dónde están los tusui? no hay tusui me estoy usando una reputación que no puedo ver en fin en fin estos que dicen a ver primero la estructura full dps cuidado con el hielo que mata y cuando muera la copa esa del medio pues vale tiro hielo aquí se llama hielo no ansia es más fino pero es lo mismo vale pues vale se va a cagar la estructura uepa venga dps bueno este es el primer boss ya estáis viendo dificultad de boss menos 6 pilla ahí tu poder pilla poder habéis visto el área del suelo eso te hace daño si te da y la sala se congela por la izquierda y empieza a congelarse por la derecha no tiene más o sea se va cerrando y la cosa es que hay que matarlo antes de que se cierre pero bueno ya estoy viendo que el bicho pues está durando de poco a nada vamos a hacer así es la vida tío vamos a darle otra vez esto ahora esto es la primera fase vale una vez he tocado torturarme una vez matamos al boss en la primera fase tenemos que pegarle a la filatería del centro y mientras lo matamos o no lo matamos esto se convierte en Hogwarts o en o en la casa de la bella y la bestia la mansión aquella porque los libros empiezan aquí con el que efectís dando vueltas es un poco cómico pero el boss aquí pues nada recibir daño mientras matamos la filateria filateria joder que un hombre macho esperamos que ya también esta ya medio muerta 400k vamos a quitarnos de aquí vale bomb muerto ya habéis visto la dificultad de esto toque espada de dos manos heroico vamos a probarla la misma skin que la espada de la lich king muy bien los diseñadores de blizzard aquí currándoselo en cada expansión para que vamos a inventar un diseño nuevo si podemos usar uno que ya tenemos que listo por nada sigamos sigamos para adelante vamos raza al ghoul vamos raza al ghoul tío te tiras venga por cierto yo aunque diga tío te tiras y le hable a los raptors no estoy hablando con nadie estoy aquí solo vale vamos estoy con mi pareja pero para grabar pues como a ella no le gusta salir me salgo y solamente se me llama me ha clavado una espada en el pecho veis y yo le tiro un aliento en la boca y los pandaren tusui que me están moqueando tela donde están los pandaren tusui estarán clásicas hombre de clásico tiene poco ¿no? pero yo que sé ah mira si en la anda que no mira aquí están medio honorables ajá los encontré ¿dónde va? loco madre mía que tanque pero ¿está dando más vueltas? pues nada la vuelta calla hombre madre aquí aquí me ha inventado de cerca llega una persona toma y esta mamorra es Colomance, que la han remodelado, aparte de hacerla heroica, como estáis viendo. Osea, vamos a matar al primer boss y en vez de bajar, y cuando matamos al primer boss llegaba una sala que había una gárgola. Ahora no, ahora llegamos a esta zona que antes estaba más atrás. Quedaros aquí que no se puede el boss. Y en esta sala pues está Handicui. Perdona si me callo si soy el tiqui 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 de mi micro, porque está semi suelto y no se como ponerlo. Espero que así se me oiga. Para que no haga tiqui 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 tiqui. En fin. Venga bichito, bichito. No, 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 no. Lo aleje. Toma ahí. Mete ahí fuego. Bueno, esto no es fuego, esto es una bíblica. Cuidado que te vio. Toma ya. Esto ha sido una cantidad de amigos. Todo hay que decirlo, las áreas del mago las han nerfeado, ¿vale? Osea, y creo que tiene con motivo, porque ya veis que incluso con nerfeo pegan los magos fuego en área. Así que... A ver, a ver el circuito que hace el oso. Pon. Y aquí tenemos a Handicui para off. También le han cambiado un poquito el boss. Como se hace... Esta es la que cuando lo hacía se transformaba en varios y tenía que ir por... pegando a la topa para descubrir a la verdadera bueno vamos vamos este full dps menos más que no lo ha dicho esquivar cono frontal que es como frontal pero así más francés y cosas que salen del suelo me gusta la forma de explicarse el cono frontal debe no tendríamos que esquivarlo el tanque tendría que darle la vuelta y las copias hay que matarlas efectivamente la diferencia es que las copias en vez de salir todas aquí pegando a los locos salen en cada cuadradito más oscurito ya veréis está tan de guapo saca toda la sala de copias di que sí venga chicos que yo ya me he hecho esto para desafiar a la señora de las ilusiones bien deslumbradme habéis visto le han puesto un acento así un poco ruso hay que es enorme agallas veía ese es el cono frontal la rapidez maravillosa que se llama esto que es 18 cada 10 años por segundo esto es lo que hay que quitarse de medio que ha dicho el área del suelo y aquí tenemos la la multisona esta que se transforma en vale vamos hay que ir matándola hasta darle a la que es que no se sabe así que vamos a ir dándola a toda vale ya lo andamos vamos a aprovechar aquí están mira tú la va a meter en medio vaya tanque se lo está metiendo de boca a los madre mía que mal tanque este vamos que se muere el healer uy no se ha muerto de milagro este tanque lo está haciendo francamente mal eh los que seáis tanque y veáis este vídeo por favor si un boss hace un cono frontal que no dé a la rage o al grupo en este caso pero bueno toma boom 50k no está mal cual será no esa tampoco era ¿se era esta? no si era esa vamos a aprovechar el que la mueve venga venga acaba la evocación que le estaba la evocación esta forma merece la pena el ratito que estás casteándola uy esa masa ese martillo que suca eso tiene que ser el paladín seguro toma y crítico pilla vale bicho muerto fuerza aguante esquiva golpe estamos que nos superamos con los loteos anda que no pues nada bicho muerto ahí está el rollo chinito que llevo así todo sensual vamos raza al ghoul este es más chungo venga hombre yo es que ya me lo he hecho pero vamos a limpiar por los lados en este bloque tenemos que hacer es matar los de los lados esta es la sala que deberíamos haber encontrado después de la biblioteca en la antigua mazmorra y lo que tenemos que hacer es matar los de los laterales en el centro está Lilian Boss que los que hayáis subido uno muerto sabréis quién es y cuando matemos los laterales saldrá el boss que es traque sangre que se llamaba el de los huesos y lo único que hace es que tira unos huesos que si tiran te quitan un huevo de vida aunque creo que te matan la forma de que no te maten es estos escuditos del suelo que pone un montón de huesos le damos un clic derecho y nos pone un buffo que durante 5 minutos el siguiente ataque de huesos pues no nos hará nada y se van regenerando rápido o sea en cuanto te pone uno el boss te tira aleatoriamente algo y lo que tienes que hacer es pues si te lo tiras y te quita el buffo y vuelve a cogerlo no tiene más de todas formas es de agradecer que alguien que no te conoce nada pues sin decírselo te explique la mazmorra o sea porque en mi caso yo me lo suelo saber todo en el WoW pero si todo es tan nuevo en una mazmorra pues se agradece que el buffo no te va a caer que el buffo no pare que le pongo una calavera que le pongo una calavera después de estar medio muerto el bicho no ni.... Venga, vamos, ve, así si. Estos dos se tienen aquí su charla, este es el Gatling, ya sabéis, el boss final de esta mazmorra sigue siendo el mismo. Eso no ha cambiado. Mira, me voy a pillar un buff. ¿Ves? Armadura ósea. Uy, se me ha quitado. Eso es porque me han dado un área. Voy a intentar buscar uno. ¿Veis? Luego así los chicos lo tiran. Armadura ósea, sube el siguiente hechizo. Se le pasa que a los AR estos chicos también lo tiran. Pero vamos, que no... Que estos no hacen daño apenas. Osea, 30k o por ahí. El entregazado de la carne, los huesos y el alma... ¿No es hermoso? Ya veremos si disfrutas tanto de la muerte cuando te haya degollado. Pfff. Todo aquí tirando cepullitas, eh, el uno al otro. Venga crítico, venga crítico, ahí sin miedo. Pum. Tú también eres hermosa, boss. ¿Te has mirado en el espejo últimamente? Pagarás por tu insolencia. ¿ABen? Pagando, vamos. Ese hechizo no lo está listo. No sé, encarda. Es el hechizo. Eeeeh. Eeeeh. No dejaré que condenes otra alma a esta pesadilla. No puedo lanzar ese hechizo conmigo. Venga de ahí, daño de ahí. Uff, man. Es el chismán. Huye, nigromante. Tu vida acabará en el momento en el que recupere el aliento. Si, recupere el aliento. Tu destino te aguarda. ¡Pum! Ya se juntan aquí los huasasillos estos. Voy a ir pillando esto ya. Eh, voilà. Traque sangre. Que va pidiendo un buffo, que no se como se le quita. Que va subiendo su velocidad, su daño. Pero su velocidad de movimiento se reduce. Osea que hay que quitearlo. Toma el crítico ahí. Veis, ahí me la da a mí un hechizo aleatorio y me la ha quitado. Pues le vuelvo a andar otra vez ahí y ya no hay nada. 210k de crítico. Increíble. Increíble. Y sin ansia eh. Osea estamos haciendo ahora mismo. 54, 55k de DPS sin ansia. Sin equipo apenas. No se, yo no tengo por ejemplo el golpe capao. Para que os hagáis una idea. Uy, llama del arma. No se que es eso. Pero de ahí me tengo que quitar. Veis, esto va creciendo. Osea, movimiento reducida... Y todo eso. Vale, pilla ahí. Bueno... Veis lo lento que va. Y una forma de resetearlo. Me parece que me entiendo de dar los fuegos a estos, pero no lo sé ahora mismo. tampoco da tiempo a verlo y unas botas de malla de agilidad que vienen muy bien sobre todo si eres un cazador o si eres un chamán mejora pero si eres mago pues se ven por lo mismo que los otros dos loteos que hemos tenido hasta ahora que os va a desencantarlo mira tú que bien bueno ya veréis que estoy todo el rato tirando evocación eso es así siguiente sala esta es la que tendría que venir después de la sala de handi han metido aquí un follo en una mezcla más rara en fin sala de la ilusión tenemos aquí a los craftino craftinovianos seguidores de crafty y payaso 230k de crítico o sea casi me explota el ordenador se me queda aquí un poquito lagado estos bichitos grandes tienen un buffo octavo de bonon que se sana un 10% a su máxima cada segundo la forma de matarlo es veis estos injertos de carne que tienen en los laterales veis es la muñeca ahí en los tobillos eso es lo que hay que matarlo si no matas eso no mueres hay que matar los cuatro que tiene 112k de DPS madre mía Toma Vale Bueno, ya estoy viendo que los suyos Estos se suben rápido, eh O sea, me he puesto el tabar de esta tarde y he hecho dos morras Contando esta Y ya soy casi honorable Tengo un crítico Bien, un crítico ahí Toma ahí DPS Nada, ni un así 80, 90k 90k 100k Hemos llegado a 100k de DPS En un pool En áreas A ver si no hay que pegarle los injertos Recordarlo Allí tenemos otro crafty nubiano de estos Madre mía, que nombre crafty nubiano Esto era del boss que había antes del crafty, no? Ese como se llamara, que era el carnicero 203k de crítico Tascar Amigo Madre mía Venga, que no se diga Habéis visto que hablan así también un poco uso Vaya, me he quedado sin vida Me da un coraje esto, tengo una piru instantánea Y no tengo a quien tirársela Lo cual no me gusta Vaya, aquí hay alguien Toma Bueno, va Vaya, no va Vaya, ahora por ejemplo Cancelo el casteo El canalizado Para ser exacto Y no me ha subido el buffo Ahí juntito Vamos a pillar el buffo Hay que esperar que el canalizado acabe Y ahora saldrá aquí PING Hay energía de invocatoria Hay que si Eso es muy fácil, me lo dice a mi Pues porque como soy un ser peludo Y soy grande como un león Pues Este es un amigo Que me se llama Cariñosamente Mufasa Para que veáis Bueno, y ahora aquí normalmente Traque Sangre estaría Por aquí Pero En esta ocasión no Y por aquí abajo iríamos a Handis Pero no Venimos por aquí Fuera de mi alcance Así que Me has olvidado Niña Soy el maestro oscuro Los no muertos Me obedecen No No Te Dejaré Full DPS Así me gustan las explicaciones Tira aero Ahora usa Tus preciosas Hojarunas Contra los invitados Y tráeme Sus huesos Si te has dado mucho se pone chungo Tiene varias fases esta voz Yo os lo explico La primera es DPS y punto Creo que tiene una área Pero vamos a cosas finas Ahora lo voy contando Toma Es muy sencillito Tiene una fase en la que te sigue Que tienes simplemente que Fija un objetivo Y ya por el que va pues Se tiene que alejar No tiene agro Uy eran 18k Y yo leí yo 180 Seré tonto Ahora ya como Estoy más pequeña Me ha salido Aquí va dando saltito Tampoco hace cosa La Atrapasón de la muerte Ah vale Esto es que nos junta Y no ha hecho lo que yo creía Ah porque ha cambiado de fase Creo Me parece Ahora lo digo Vamos a ver que hace Vamos a pillar el buffo de nuevo Vale Alma Esto es lo único que hace Inflame primeramente daño de fuego A los enemigos Veis Ahora se ha fijado en mi Y va sin agro Y para mi No tiene más Lo que pasa es que se va ya antes de llegar Aja Espera Que me mueva que tenemos ahí un candela Ahorita un poco se ve bien Veis Ahí he tenido un fallo Me da un coraje fallar hechizo Porque no tengo golpe O sea no podía ser una idea Vale Ahora que me estoy dando vocación Venga Vale Vale Ya está muerto Pobrecito Ya es que no da ni tiempo A ver Las habilidades Antes En la primera fase Ha sido una cosa Que nos junta a todos Y Nos tenemos que separar Y aparte Por donde nos separemos Tenemos Vamos dejando un aire en el suelo Esto verás ¿Ves? Esto ya me oscura Tenemos que ir corriendo Dejamos aquí el suelo taco de bonito Esto es una mezcla de fases Uy Que eso no es ¿Dónde está? Aquí Estaba apuntando al espíritu El espíritu va a su bola Tirando daño Me acaba de saltar el cadáver Muy bien Otra vez Otra pasó Toma Y repetimos Dejamos fuego Podemos hacer mensajes Por el suelo Aquí tenemos ¿Dónde está? Por allí viene ¿Quién viene? ¿El alma? Ah, el alma Vale Ahí está Venga, hombre No seas cancino Ahora ¿Y este es el boss? Este es lo más divertido que hay en boss Ahora mismo en Groikos, creo ¡Muere, mi romante! Dale, dale, dale ¡Maldita! ¡Tela! ¡Agua! ¡Uh! Mira, esto sí me viene bien Crítico, celeridad O la pierdo golpe ¿Qué te pasa? Dejadme morir Sola Por favor Se puso chunga al final Me lo voy a pillar Porque me mejoran Oh, y me lo ha ninjaado el healer Muy bien Muy bien, healer Aquí, ninja o express No pasa nada Ya sabéis, chicos Falvala Del reino de Del reino de Doommore Es un poquito ninja En la heroica No sabe que estamos grabando En fin Bueno, más bichitos No, se hacen nada Venga, área de ahí para todo Y bueno, esta semana O la que viene a más tardar Empezaré ya con las bandas Así que espero que no tarde mucho En poder enseñaros Cómo van los Los bosses de Ray Que normalmente Los vídeos de cómo se hacen Los bosses de Ray Suelen estar en inglés Y claro El que entiende inglés Perfecto El que no lo tiene Crudo Y bueno Si os puedo ayudar Con la guía Pues genial Venga, y crítico Nada, imposible pillarla Está haciendo 120k He visto un cúpico Y de 120k De DPS Y yo aquí escupiendo Y todo Me falta insultarle Y que va Y esto no sube El DPS Ni para atrás ¿Qué ocurre ha sido? ¡Hola, hola, hola! ¡Bicho! ¿Cuántos bichos se ha cogido? Madre mía Qué loco está Lo suerte Madre mía Qué loco está El tanque este Uh, no me sé Si me ha dado tiempo Me parece que no Venga, y Aria ¿Habéis visto la pantalla Llena de amarillo? Qué profundo Me parece Y son 80k De DPS ¿Sabes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora soy honorable Con los pandares Y ya os digo Me pilla el tablo de tarde Pues mira No hemos limpiado Otras pools Aquí Así de forma fresca Sin despeinarnos Que se dice Nada que pilla cosas Mientras este tío Decide bajar Y no Yo que soy sastre En este juego Aparte de encantador De profesión Pues vamos a ir haciendo Unas maderitas Pa' abajo Pa' abajo Aquí arriba Ni que limpia Madre mía Con el tanque Vamos a ir por el camino largo Qué pesado Qué pesado Qué pesado Super Jua 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 Así Si Nada Liimos la Pues nada No Nada Pra Necesito un crítico como ese Y deja que se entiende La buena palabra del fuego Y deja que se entienda Del fuego Que no me ha salido Bien Yo creo que esto no está... haciendo suficientes dps 80k de dps, no está mal así ya no había ninguno mal venga muere, boom, a tomar viento seguimos tenemos ya el profesor bacterio bueno, el profesor pizarro, pizarro bacterio, más o menos lo mismo este si lo matamos, pillamos un buffito que hay ahí que hace que pegamos algo más aquí está el que me ha robado ninja los pantalones toma crítico, toma y crítico, toma crítico, pilla profesor anda que no otro más y otro crítico, toma ya uy, esa no ha sido crítica tiene una poción tóxica a ver como sabe que lo estoy matando venga por este lado aquí está, poción de ácido polifórmico Zasca esto es lo que hace la poción tus ataques y hechizos probabilidad de infligir daño a naturaleza extra el maestro oscuro y suervirro cuidado, los resultados son impredecibles en caso de que muera quien los bebe a saber que pasa si muero no, 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 no yo sigo aquí con mi jungker de la evocación nunca había tirado tantas evocaciones y ahora después de aquí, vamos ya a la sala final o sea, es que esto ya tiene un cambio curioso ya habéis visto hola este lo que hace es que aleatoriamente a uno del grupo lo encierra en una de las salas laterales Entonces tiene que cargarse los que hay dentro para poder salir Lo cual no es un problema Salvo que coja el tanque o el gil Que suele ser más divertido Coge uno aleatorio Y lo mete en las salas laterales Y hasta que no mate a los Hats de dentro O pase un tiempo No puede salir ¡Hala! Voy a explicar vos ¿Tú eras de errantes? Así es, yo es que era famoso en mi reino Ya entera de los errantes Edda, me hace un Edda así un poco Ya entera de los errantes Este es lo que me ha ninjao Ahora quieres ser mi amigo Ah, no firmo autógrafo Uy, me equivoco de tecla No da igual, así saco las copias que también hacen daño Venga fuerte, 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 fuerte Mira cuantas copias tengo aquí pegando Toma Venga un crítico, hombre Crítico Crítico Ahí está el crítico Combustión de 15k Ah, es bajita Vamos a invocar otra vez Para que el buffo no se pierda ¿Veis? Ha metido al healer A Falvalas lo ha metido allí En una de las salas Aparte es acá Como estáis viendo ahí Que venían todos para arriba Levántate Estoy metiendo muy pocos críticos en este try En este buff Lo cual se nota Madre mía Vamos a poner esto en el suelo Que a ellos descalchan Que hace que se congelen los bichitos que pasen por dentro Que algo mitigará Eh, uh, mira, me ha metido a mí ¿Veis? Te metes en una sala En mi caso me ha metido en esta de aquí Salen varios bichitos Y hay que matarlos Vamos a repartir unas poquitas de bombas vivas Y ya sabemos ¡Zasca! Vale, morí, salta Vale, afuera Ahí Toma de regalo No pierde Uy, no consigue meterle a tiempo Pues nada, seguimos pegándole Esa sí Y otra vocación Un bomb bueno, movidito Pero no tiene tampoco En el otro mundo Lo más complicado puede ser eso Que te meta el tanque O al healer Pero vamos Ya estoy viendo que no Que lo primero que ha metido Ha sido al healer Y no había problema Eres sordo, ¿no? Así es No muerta maga Ese era mi personaje principal Y lo será en cuanto vuelva la horda Si aquel día vuelva Venga, muere Muere Tarán Ya, ya me acuerdo de ti Pfff, pues yo de ti no Cinturón, maestría, golpe Cuatro Uy, que bien Porque llevo unos JCJ No sabe que haya nadie A valorio de pericia El cinturón me lo va a ninja otra vez Que lo estoy viendo En fin Bueno chicos, pues esto se ha acabado Más morra hecha Espero que la hayáis disfrutado Que os sirva en algo A los que tengáis dificultades Si es que alguno las tiene Un legend favorito Si no os importa Para que el vídeo Llega a más gente Para que todo el mundo Pueda disfrutar De esta expansión La tenga o no Comentar lo que queráis Ya sean dudas De la mazmorra Del WoW en general De lo que sea Uy, me ha tocado el cinturón Zasca Para mí Y suscribiros al canal Pues si queréis más Warthrow Aunque esto no sea un Warthrow Pero sobre todo Grabo un Warthrow de juego Y demás Y WoW WoW también grabo Ya estoy viendo Por mi parte esto Esto es entrado en el siguiente vídeo Hasta luego